Vamos a hablar hoy de personajes históricos contradictorios, no todos somos buenos y malos absolutamente, no se puede ser maniqueos, y menos en historia ni en política, todo no es blanco o negro, hay millones de tonos de gris, y hoy vamos a hablar de dos personajes bien, bien, bien polémicos, dos personajes con un aporte enorme para la historia y la actualidad de ambas naciones, pero que también tuvieron facetas discutibles, por lo menos discutibles, vamos a conversar con Santiago al respecto de este enorme ser humano, que fue Domingo Faustino Sarmiento, capaz de tantas cosas buenas y también capaz de tantas acciones polémicas, ¿Qué nos va a contar hoy Santiago Ernesto de Domingo Faustino Sarmiento? Bueno, por empezar, ya lo dije una vez en el programa, para mí el padre del aula, el educador más grande que tuvo la Argentina fue Manuel Joaquín del corazón de Jesús Belgrano y Pérez, que mucho antes que Sarmiento creó escuelas, escuelas de náutica y dibujos, fundó diarios, exaltó la cultura, introdujo pensadores y economistas españoles y franceses, bueno, para mí es así, primero. Y segundo, bueno, Domingo Faustino Sarmiento estaba en el campo de los unitarios, acabó conflictos, en otros países era de conservadores y liberales, antes había sido de realistas o monárquicos y liberales, y acá en Argentina, después de la independencia y diez años después de la revolución de mayo, crecieron los conflictos entre unitarios y federales, unitarios los que sobre todo eran bonaerenses o capitalinos, y pretendían una única nación centralizada, sin autonomía provinciales y demás. Bueno, eso chocaba contra la gente del interior del país, y también se podría decir que era un conflicto no solamente entre la ciudad puerto, Buenos Aires, y el interior, sino también a veces se lo presentaba como un conflicto entre el progreso y creer que las cosas debían mantenerse como estaban, un conservadismo económico, social y demás. Eso es muy discutible porque justo José Buquís, otra figura controversial argentina, pero del bando federal, introdujo muchísimas reformas en la provincia de Entre Ríos y en el país cuando estuvo gobernando. Así que atribuirle el progreso a un sector y la reacción al conservadismo a otro es bastante discutible. Lo que sí es que en general el sector unitario siempre fue más proclive a España primero, a Inglaterra después, o al Reino Unido de Gran Bretaña después. Entonces, Sarmiento nace al año siguiente en la Revolución de Mayo. Así que en su cuento no tiene nada que ver ni con la Primera Junta, ni con la Declaración de la Independencia de 1816, ni con los inicios de la lucha entre unitarios y federales. El inicio de la lucha entre unitarios y federales del combate directo es la batalla de Cepeda de febrero de 1820, pero se fue gestando de antes. Y de hecho el antecesor de todos los federales argentinos fue José Carlos Artigas, un argentino de la Banda Oriental, o uno de las Provincias Unidas de la Banda Oriental, porque él nunca planteó la independencia de la Banda Oriental o de la República Oriental del Uruguay de la Argentina. Bueno, entonces Sarmiento tuvo una vida bastante larga por esos tiempos, 77 años vivió, nació en la Provincia de San Juan, en la región de Cuyo, cerca de la Cordillera de los Andes, y después, bueno, tuvo destacado, fue en gran parte del país, en la Provincia de Buenos Aires y en la Nación, donde ocupó distintos cargos, fue gobernador de San Juan primero, también tuvo cargos de Ministro de Instrucción de la Provincia de Buenos Aires, y después fue presidente una vez, fue el segundo presidente, después de Bartolomé Mitre, y obviamente que después de Urquiza. El primero cuando, después que los unitarios derrotan definitivamente a los federales, es que eso es bastante controversial, porque el rol de Urquiza fue dudoso, en cuanto a Urquiza comandado de las fuerzas federales. Y bueno, el primer presidente después de esa derrota fue Bartolomé Mitre, después vino Domingo Cautino Sarmiento, y bueno, y así sucesivamente hasta 1916, que hubo la primera elección democrática realmente. Ahí se había unificado el país, luego de la constitución del 53, pero era un país claramente unitario, y era un país claramente entregado al capital extranjero, y claramente oligárquico. De ahí viene la frase de eso, tirar la manteca al techo, porque se decía que los grandes oligarcas iban en barco y llevaban sus propias vacas para que sus hijos tomaran leche fresca. Y también jugaban con la manteca y la tiraban hacia el techo. Entonces se consideró a eso como una costumbre oligárquico, cuando uno tiene demasiado dinero. Bueno, volviendo a Sarmiento, fue un escritor muy bueno, lo han elogiado Ezequiel Martínez Estrada, lo han elogiado Jorge Luis Borges, y muchos escritores argentinos. Sin embargo, algunos le hacen críticas a su estilo gramatical, nunca a las ideas y a la conceptualización, porque eso hay que reconocerle que era una persona muy inteligente. También era muy sincero, porque se cuenta que una vez tenía que hacer un reporte de gastos, cuando estaba en Europa, cuando estaba en París, y reportó gastos en prostíbulos, porque supuestamente era un amante de la sinceridad. Sarmiento escribió varios libros, el más conocido de todos es Facundo, Civilización y Barbaria. Ahí muestra sus ideas. Bueno, sus ideas no eran simpatizantes de los indios, tampoco eran simpatizantes, salvo de los indios que se subsumían al poder del blanco. A esos sí los elogiaba, es decir, a los derrotados y resignados. No así a los que hacían malones, a los que disputaban su poder al blanco. Tampoco les gustaban, sobre todo, los gauchos. Incluso aconsejaba que no se ahorre la sangre de gauchos, que es lo único de humanos que tienen. Eso decían. Los gauchos, bueno, son personajes de suburbio y rural, blancos pobres o mayoritariamente mestizos. Estaban más en contacto con el indio. Y, bueno, obviamente no les gustaban ni unos ni otros. Bueno, durante su presidencia no empezó, pero sí siguió la guerra del Paraguay, que era una guerra de la triple alianza, en donde Argentina, Uruguay y Brasil se enfrentaban a Paraguay. Paraguay era un país mediterráneo, pero que tenía, con un gobierno anterior de Gaspar Rodríguez de Francia y con este ulterior de Francisco Solano López, era el país que primero introdujo a los ferrocarriles, era el país más avanzado o con ganas de desarrollarse, más importante que había. Y era, digamos, nacionalista. Eso no le gustaba a la solidarquía ni de Argentina ni de Brasil, y mucho menos a Gran Bretaña, que era la potencia mundial del siglo XIX. Bueno, esa guerra de la triple alianza fue terrible, murió mucha gente de todos los países, los tres que agredieron a Paraguay, y del Paraguay se dice que entre el 50 y el 90% de la población murió. Es decir que fue diezmado el Paraguay. Y, obviamente, destruido todo el proceso civilizatorio, pero en el buen sentido de la palabra. Es decir, de desarrollar materialmente, educar y demás a la población, eso que decía Paraguay. Bueno, hablando de desarmiento, es largo hablar de desarmiento, porque es una vida larga y muy movida, y no solo en lo político, sino también en lo literario y en lo educativo. En lo educativo fundó cerca de 800 escuelas, había mil y después de él hubo 1.800, tuvo como ministro a Nicolás Abellaneda, que después fue presidente, ministro de Educación. Y, bueno, asimismo en la universidad, trajo científicos de Europa, trajo maestras de Estados Unidos. Bueno, se ocupó de la educación y mucho, y eso sería elogiable. Se podría ser cuestionable, pero hay que trasladarse al siglo XIX, el tipo de educación que planteaba. Aunque es real que los educandos crecieron de 30.000 a 110.000 durante su gobierno. Es decir que es una suma importantísima y eso es innegable. Bueno, para hablar del desarmiento, podemos seguir en otras oportunidades, porque fue una persona muy controversial. Tenía muchas virtudes y muchísimos defectos. Desde el lado de lo nacional y popular, siempre se lo cuestionó. Aunque es difícil rechazar totalmente su gestión, porque tuvo cosas positivas, como alguna de las que le mencioné. Y, por otro lado, venía a la inteligencia y su capacidad como escritor. Incluso Miguel de Namuno lo consideraba el más castillo de los escritores hispano-americanos. En el buen sentido de la palabra, por el manejo del idioma. Bueno, por hoy culminé con lo de Domingo Botino Sarmiento, da para muchísimo más. Sí, efectivamente. Ahora me corresponde hablarles un poco sobre otra figura también histórica de importancia fundamental en lo que fue la emancipación, no solo de Venezuela, sino de la Gran Colombia en su inicio fundamentalmente. Y es José Antonio Páez, un hombre que, contrariamente al origen de Sarmiento, fue un hombre de extracción muy humilde, de un muchacho campesino, un muchacho que sufrió todo tipo de privaciones, tenía, padecía de epilepsia, son legendarias algunas crisis epilépticas que le dieron en pleno campo de batalla. Perdón, perdón, José Gerardo, no por corregirte, por no tener por qué saberlo, Sarmiento después estuvo con los sectores oligar, pero fue de origen humilde también. Ah, mira tú, mira tú, fíjate, yo pensé por sus ejecutorias y por su racismo, que siempre había provenido de las clases altas de la sociedad colonial o poscolonial argentina. En todo caso, el país sí venía del pueblo, de la entraña del pueblo. En Venezuela todavía los chistes malos cuando se quieren referir a alguien que tiene mucho poder, pero que es muy ignorante, hacen chistes de pade. Entonces siempre los chistes venezolanos ponen a pade como el que hace quedar en vergüenza a Bolívar. En fiestas, en reuniones, Bolívar habla con cultura, con propiedad, y pade va y mete una vulgaridad, una barra basada, y deja a Bolívar en evidencia. Una padezada, como lo llamamos aquí en algunos círculos. Pero en todo caso, de padez hay que reivindicar que afortunadamente peleó del lado de la revolución bolivariana, del lado de la revolución venezolana, porque igual pudo haber sido atraído por el realismo. Era un hombre profundamente rebelde, un hombre, un jinete extraordinario, un hombre muy diestro, a caballo, tanto con la lanza, como con la soga. El trabajo del arreo de ganado en el campo lo preparó y lo hizo, le dio esa cualidad, que luego sería tan reconocida, tan querida, durante el transcurso de la guerra de independencia. Un hombre con un valor extraordinario, pero taimado, muy inseguro, con una envidia enorme, muy sugestionable por la lisonja, por el halago traicionero. Era fácil de mover desde el punto de vista emocional y fue siempre a partir de que Bolívar continúa en la liberación del sur, a partir de fundamentalmente 1824, 1825, que se convierte en una ficha total de la oligarquía y se dedica a sabotear el proyecto de Patria Grande. Trata de dinamitarlo desde acá de Venezuela con un movimiento llamado La Cosiata, que surge en la ciudad de Valencia, la tercera ciudad de Venezuela, nuestra capital industrial, donde está toda la industria metalmecánica, automotriz, etcétera, etcétera, en el centro, en el corazón de Venezuela, a 180 kilómetros de Caracas y a 180 kilómetros de Barquisimeto. Y resulta que Pae comienza con este movimiento de La Cosiata, primero a separar a Venezuela de la Gran Colombia, que había surgido políticamente en 1819 con el Congreso de la Costura y que surge desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista real, con la liberación de Nueva Granada, en 1820, Venezuela en 1821, Ecuador en 1821, y que Bolívar quería convertir en una sola nación, una república de naciones, como la llamaba Bolívar, en la que cada una conservase su independencia, pero que formaran parte de una federación de naciones, lo que fue saboteado por Pae, por Santander, y por otros tantos traidores que no pudieron entender, como muchos no entienden todavía hoy, a pesar de llamarse progresistas, lo que es la concepción de la patria grande, que es el leitmotiv de este espacio radial, que con tanto cariño hacemos tú y yo, junto con la compañera Ailín, en los estudios, para que la gente vaya analizando. Pae, un guerrero extraordinario, siempre desafiante de la autoridad de los demás, Bolívar tenía la habilidad de poder convencerlo, de poder hacerlo entrar en razón, de poder canalizar esas energías, esas habilidades y destrezas que tenía Pae para el combate. Hay un libro que yo quiero recomendar a Santiago Ernesto y a todas las usuarias y usuarios de la obra de la patria grande, se llama El diario de Bucaramanga, que es un libro cortito, tiene algo así como 100 páginas, escrito por un francés bien polémico, Perú de la Croix, un parisino que estuvo al lado de Bolívar y este libro, el diario de Bucaramanga, es algo así como 90 días de la vida de Bolívar en la que él analiza todo lo que Bolívar dice sin tapujo, el mismo libertador lo autorizó a que todo lo que escuchara, todo lo que viera, lo relatara en ese diario y él va contando día por día todo lo que va ocurriendo, en el fatídico año de 1828, en el que ya la destrucción de la patria grande estaba ya en marcha, Santander había hecho desastre en Nueva Granada, los Flores y compañía en Ecuador ya estaban conspirando para matar a Sucre y desaparecerlo, seguía la Bolivia ya se había alzado contra Sucre, lo hizo regresar, el Perú, el Perú de estos oligarcas que son los mismos de hace 200 años, muy hipócrita, le propuso a Bolívar que se erigiera emperador, cosa que Bolívar no aceptó, le regalaron una espada hermosa que la tenemos acá en Venezuela, la réplica la sacó Petro en la toma de posesión y el punto es que Páez va a morir a Nueva York después de gobernar durante casi 40 años en Venezuela en distintos periodos, periodos de 5 años, periodos de 6 años, fue y vino cada vez que él se iba del país se alzaba una revuelta militar y Páez regresaba a Venezuela a calmarlo, ya hacia sus 80 años se va definitivamente a Nueva York donde solía en las tardes ir a pasear con un caballo extraordinario un alazán que tenía árabe caballo árabe a Central Park él hacía sus paseos expertinos de Central Park y muere apaciblemente ya casi a los 90 años en Nueva York lleno de riqueza con la misma ignorancia intelectual pero le entregó la patria de Bolívar se la entregó a los oligarcas y en menor medida a los caudinos que estuvieron con él hasta el final fue uno de los grandes artífices de la destrucción del proyecto de la patria grande nos llega el momento de ir a publicidad y identificar en la estación ya regresamos estimadas amigas y amigos usuarios todos de la hora de la patria grande de la patria grande de la patria grande y la patria grande